Espacio Fundación Telefónica acoge la exposición con los ojos bien abiertos 100 años de fotografía leica. La muestra rinde homenaje al siglo de vida de leica y a los acontecimientos, personajes y acciones que permitió retratar y que han pasado a la historia. Las fotografías en general están muy bien, la historia de la leica fundamentalmente en blanco y negro y también las que hay de color son todas muy interesantes. Y luego las aportaciones de la revista Life que aparecen en los expositores, es una exposición que está muy bien. La exposición recoge casi 400 fotografías, además de revistas, libros o carteles publicitarios. También se puede ver una réplica de la leica original y la primera cámara que se puso a la venta en 1925. Las cámaras fotográficas más importantes que ha habido han sido las leicas, las alemanas, por el objetivo y por la calidad de las máquinas. Esta iniciativa también va acompañada de un concurso en Instagram, encuentros con fotógrafos y talleres. Mientras tanto el público podrá seguir disfrutando de la exposición hasta el próximo 10 de septiembre.